Diego Romeo Chávez Hernández tomó protesta como nuevo delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, en sustitución de Francisco Carrillo Díaz Barriga. El ahora delegado manifestó su interés por dar seguimiento al trabajo realizado por Díaz Barriga durante cinco años al frente del Issste, y el cual continuará sus labores dentro de la institución como subdirector de seguridad en infraestructura médica hospitalaria. Reitero mi compromiso que he venido desempeñando a lo largo de 16 años en el Instituto para sumar voluntades a estas grandes tareas, para ser sensible, para ser institucional y para generar grandes fuentes de comunicación con todos ustedes, porque el Instituto requiere de eso y muchas más. Luis Felipe Castro Sánchez, director de delegaciones del Issste, oficializó el nombramiento del nuevo delegado. Gracias.